El campeonato se llamaba Naga y a mi lucha fue con un niño invicto por tres veces y la gente de California siempre va todo el tiempo a Naga, nosotros vamos muy pocas veces y mi lucha, mi lucha sí, le gané por 13 puntos y él agarró como 3-2 por ahí. Con el niño estábamos ahí parados antes de entrar y yo lo miré con una cara muy fuerte y se puso a llorar antes de la pelea y yo lo miraba así sin parar, no miraba ni para allá, ni para allá aunque me estaban hablando así, yo escuchaba pero mis ojos en el niño, no paraba de mirar. Entonces el niño así ve, se volvió, es así como y empezó a temblar y es así y no me quería mirar porque me tenía mucho miedo, entonces se volvió y abrazó al profesor. Y yo perdió este niño, perdió y ya yo sabía que él perdió. Entonces antes de entrar al mar, cuando hablas así ya, cuando mire para abajo perdió. Entonces entramos al mar, yo me paro así, lo miro, entonces ¡pam! empezó la pelea. Puff, lo tumbo, como le paso la guardia y como me quedo así y como le busqué como, busqué la barra de una vez para tapearlo y ganarlo de una vez. Pero, cuando busqué la barra, él como me estaba agarrando el cuello así y yo no podía, estaba como, no podía ver bien, pero si sabía que lo podía tapear ahí, ahí lo podía, tenía chance ahí. Entonces, de la nada, uff, me agarró ahí, me hizo un switchito chiquitito y me agarró ahí y tenía miedo, entonces no quiso pelear, el niño no quiso pelear y me agarró ahí y por el miedo me agarró y se quedó ahí toda la pelea en vez de pelear como un hombre. En la primera lucha, o sea, sin guí, yo estaba luchando con un niño de cinturón muy bueno y nos estábamos empatando todo el tiempo, o sea, así, 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 así. Pero después al final, él me ganó por dos puntos por haberme volteado y yo intenté hacer un triángulo, pero después abrí el triángulo porque pensaba que estaba mal hecho y entonces se escapó y me pasó en la guardia haciendo cuatro puntos más y luego volteé. El jiu-jitsu para mí significa una clase de arte marcial que como te da mucha confianza y muchas técnicas, no sabía nada, entonces para entrar al mat, tú tienes que hacer así, y yo caminaba así, y cero disciplina y no sabía mucho, entonces me portaba muy mal, corría por todo el mal, y el profesor es tof y el isquia, para, y yo, sí señor. De vez en cuando, a veces como muy poco, hoy me comí un par de donuts, pero eso no pasa tanto, como muy pocas veces, pero la comida saludable es carne, vegetales. Yo creo que desde que comencé el jiu-jitsu yo me he estado portando mejor en mi casa y también en la escuela, también que apoyo más a mis amigos para que tenga mejores cosas en lo que hacen. Enseña mucha disciplina y también sería algo como para no estar tan, que no se te vaya la forma y no estés gordo, eso te queda más así, eso es lo que normalmente le digo porque todos quieren ser así, fuertes y eso. Mi meta es como ganarle a todos los niños, pero en una forma, voy a hacer la misma cosa todo el tiempo, pero cuando lleguemos a la casa, primero vamos a descansar, después volvemos a enfocarnos, entonces voy a treinar tan duro los takedowns y voy a meterme en la cabeza lo que voy a hacer, entonces yo les voy a decir, antes de las pelas yo les voy a decir lo que voy a hacer, te voy a tratar de tumbarte esto, 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 y él es que ya me dijo, entonces yo sé cómo defenderlo, pero yo voy a treinar tan duro, que ellos van a saber lo que voy a hacer, pero no me van a poder parar. Mi meta para el siguiente año de jiu-jitsu, yo quiero que más gente se une a jiu-jitsu, quiero que sea un diaporte más famoso porque es muy divertido y mucha gente debería entrenar porque también es muy bueno para mucha gente y no son de quedarse ahí en la casa haciendo nada. Yo espero que mucha gente pueda unirse al jiu-jitsu para entrenar y también tener más defensa contra ellos mismos y también utilizar los antes para el bien. Sigan con esa sonrisa y ojalá que algún día entren a este deporte muy divertido, les van a gustar. Yo espero que se levanten de la cama y dejen los videojuegos y empiecen a hacer más deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!